Llamate un pelín más al frente No pararse ustedes No pararse ustedes Llamate a la izquierda delante Sobre los pies La izquierda delante, la derecha atrás Despacio, mi alma, despacio Un despacio La roya que ha traído Ya no tiene fecha La roya que ha traído 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 La roya que ha traído